¿Conviene ya cambiar prioridades y priorizar la Liga Europa a la Liga? Hablando de este fin de semana, ¿convendrían rotaciones en Zaragoza para que los jugadores llegaran todos o en mejores condiciones al partido de ida contra el Atlético? Tenemos, primero, una de las razones principales de que pueda haber alguna rotación es que hay jugadores que no estarán mañana porque ya están fuera, por lesión en este caso. Entonces, también tendemos en cuenta que venimos de jugar domingo, venimos miércoles y jugamos otra vez sábado a un nivel de exigencia alto y algún futbolista posiblemente también no esté para 90 minutos otra vez a un nivel de alta intensidad. Pero para nosotros, en dos partidos hemos hecho seis puntos. Si ahora mismo nosotros pensáramos que tenemos un colchón, si en dos partidos, por ejemplo, no ganásemos, por poner otros dos, estaríamos otra vez hablando de lo mismo. Entonces, nosotros no podemos dejar en ningún momento de lado a ninguna competición. Creo que es un momento muy importante para que hagamos un esfuerzo máximo. Y mañana vamos a, el once que salga mañana va a salir con la máxima exigencia individual y colectiva y no vamos a permitir en ningún momento que el equipo baje. Vamos a insistir en la preparación para conocer al rival, sacar nuestras virtudes, trabajaremos la preparación del partido en todos los sentidos al máximo nivel. Y luego, dentro de nuevo, apretaremos también, intentaremos estar todos muy apretando para buscar ganar el partido. Porque nosotros consideramos que, aunque tengamos una cierta ventaja, que la podemos perder. Y además tenemos que anticipar y ser conscientes que esa es la realidad, si no hacemos las cosas bien y si no nos exigimos. Y a partir de ahí, cuando termine el partido de mañana, prepararemos con toda la intensidad, con todo el rigor, con todo el interés, el partido contra el Atlético de Madrid el jueves. Unai, me gustaría que lanzara a grandes trazos un poco las diferencias de esta temporada respecto a la anterior en la preparación física. Bueno, sí, es verdad que se han cambiado ciertas cosas. Bueno, la llegada de Paco y Estrada trajo una persona, una figura con una experiencia, con unos conocimientos, en que ya además tenía un punto más en el sentido de que conocía a Valencia y había estado aquí. Entonces, con esa idea, pues buscamos ni ser mejores ni peores, sino que aportar en ese sentido el conocimiento y la experiencia de Paco en esa materia. Pero no es ni que sea mejor este año que el del año pasado, ni el del año pasado mejor que el de este año, sino que diferentes. ¿Pero la diferencia fundamental? Porque se está poniendo un teléfono de juicio en la preparación física del equipo. ¿Pero estaría que hubieras alguna diferencia? Yo creo que el equipo físicamente el año pasado estuvo bien y este año también está bien. Bueno, son diferentes. Luego puede coincidir que haya más lesiones, menos lesiones. Puede coincidir que el equipo tenga mejores sensaciones. Hay una bonita historia que dice que un hombre llega a su casa cansado de trabajar todo el día y se encuentra en un octavo piso, empieza a subir a escaleras y está cansado, sin ascensor, y se está quemando el edificio. Y tiene a su mujer y a sus doñas en el octavo piso. Y se cuenta la historia que en ese momento no hay cansancio, sino que el padre de sus hijos y el marido de su mujer sube corriendo, baja a su primer hijo, sube corriendo, baja a su segundo hijo y sube corriendo y baja a un octavo piso. Entonces, el cansancio, cuando las cosas son necesarias, se supera. En ese término, el equipo, cuando tiene una línea inercia positiva, no aparece. Cuando el equipo tiene necesidad de hacer un esfuerzo máximo, el cansancio no aparece. Entonces, tenemos que siempre fomentar esa situación interna de cada uno. La necesidad, el interés, mañana, de darlo todo. Y el equipo, con esa inercia y con ese deseo, esa necesidad, seguro que va mucho más la mente de lo que puede dar el cuerpo. Si la comunicación con el presidente es tan fluida, si hay tanto, digamos, lo ha dejado claro que hay buen rollo con el presidente, que el diálogo es habitual, ¿por qué en ningún momento se ha planteado una cosa tan obvia como es la continuidad o no del entrenador? Y si ahora es el momento idóneo por lo que hay en juego el jueves. Es difícil encajar que con el presidente hay tan buen rollo y que nunca ha salido este tema en la conversación. Hombre, yo, no, la verdad es que nunca ha salido. Yo puedo hablar de mi parte. Yo creo que estamos en un momento muy importante de la temporada para conseguir los objetivos y, lógicamente, pues es que es para ponerle nota o para analizar de verdad lo que ha hecho el equipo esta temporada, pues queda todavía por que pasen jornadas en Europa League y en la Liga. Entonces, yo entiendo, además, que es momento de centrarnos única y exclusivamente en el trabajo. Y a final de temporada se hacen los pertinentes juicios de la ocasión de temporada a nivel de equipo, a nivel individual y se toman decisiones. Yo, esa es la parte en la que yo puedo decir lo que yo pienso. A partir de ahí, pues lógicamente el club está trabajando para el futuro y el club es el que tiene que considerar con los elementos de juicio que ya tiene, que también puede tener sus elementos de juicio ya como para ir pensando lo que quiere y en base a ello, pues, ejecutar de cara al futuro. Pero el club sigue trabajando en el presente y futuro y el entrenador y los jugadores tenemos que trabajar sobre todo, sobre todo, por encima de todo y ahora mismo en un 100% en lo que es el presente. Bueno, y mañana se juega más el Zaragoza que el Valencia. Ellos se juegan en su parte, pues en este caso salir de los puestos de abajo, de los puestos de descenso, además han vivido un descenso hace dos temporadas y lógicamente pues saben lo que es, lo que supone. Y para ellos el partido seguro que es más importante. Y nosotros no jugamos en el conseguir tres puntos para estar la temporada que viene en Champions, que para nosotros es lo más importante. Entonces, cada equipo para ellos se juega una final. Ellos la suya, nosotros la nuestra. O sea, al final, las necesidades de los dos equipos están al 100%. ¿Vamos con las preguntas, por favor? Una, y perdona que vuelva del tema de la renovación. Estamos hablando mucho del Valencia, el Valencia, el Valencia, pero ¿tú quieres renovar? Bueno, creo que ya sabéis todos mi opinión, que yo estoy muy contento en las condiciones en las que estoy trabajando y con la gente que tengo a mí alrededor. Unai, por lo que has dicho, o me ha parecido entender, tú si fueses presidente de Valencia o si fueses aficionado de Valencia, ¿crees que al entrenador no se le debe renovar hasta final de temporada? O sea, que debe ser un tema que no se debe hacer hasta que acabe la temporada. No, simplemente que esos tiempos los maneja el club o maneja las personas responsables. Pero yo, o sea, las maneja ellos y me parece bien que sea en septiembre, como que sea en febrero, como que sea en mayo. Me parece bien. O sea, los tiempos que maneja y lo decidan ellos, las personas responsables de tomar esas decisiones, yo las respeto y las entiendo todas como lógicas. Yo lo que hago es trabajar en el presente, muy en el presente. Y además, cuanto menos me desvíe en pensar en el futuro, más ganaré en el presente. Y cuanto más gane en el presente, mejor será el futuro de Valencia, y en este caso personal, de todos. Entonces, mi máxima responsabilidad es defender al Valencia en el presente con toda mi energía y toda mi capacidad. Y es lo que procuro hacer. Todo lo que sea restarle ahí para pensar en el futuro, creo que estamos perdiendo el hoy, que es creo que vital. Además, creo que sería una falta de respeto hacia mi trabajo. Unai, me gustaría que valoraras la lesión de Miguel y preguntarte por la vuelta de Bruno. ¿Está bien del todo? Lo digo porque la última vez que volvió de estar lesionado volvió a recaer. Ayer el doctor Gandel habló que igual se le había forzado un poquito para el partido. El caso de Bruno es muy claro. Bruno no tenía riesgo de recaídas, sino que tenía unas molestias en las que con ellas tenía que convivir. Con ellas podía jugar, está en lo que es capaz de soportar el jugador. El jugador ha dado un paso de frente siempre, con Dolores jugando hasta que no ha podido más. Tanto en Barcelona y en Bremen. Hasta decir, he hecho esto hasta aquí. Y ahí asumíamos ese riesgo porque no necesitábamos, porque el jugador quería y porque sabíamos que no había riesgo de romperse. Otra cosa es que nosotros quisiéramos, hasta que no se van las molestias no juega, pero en ese caso era médicamente y sobre todo humanamente con el futbolista y necesariamente para el equipo eran los condicionantes para jugar. Así lo ha hecho. Este partido, teniendo gente, queríamos que a ver si las molestias remitían más, lógicamente con descanso, mejor iba a ir, para llegar al partido del sábado, porque estábamos más justos y más aún con la lesión de Miguel, en la que en principio ha tenido una pequeña rotura de un centímetro y también va a estar de baja unos partidos. Pero lo de Bruno es desde la predisposición suya, ayudar al equipo, aguantando los dolores.